Pero señoras y señores, ¿ustedes quieren llorar? ¿Quieren llorar conmigo? Héctor, ¿tú quieres llorar también? Vamos, vamos a ver qué pasa. Señoras y señores, vamos a ver un momento bien, bien emotivo cuando Adamari, Héctor, se emociona cuando habla sobre la terrible enfermedad del cáncer que ella sufrió. Habla de su hermana, Adilza López. Y señoras y señores, recibe una visita que la conmovió. Vamos a ver ese momento, vamos a llorar todos juntos. Cuando me enfermé, la muerte no fue lo primero que se me vino a la mente. No fue, me dijeron cáncer y me voy a morir, que a mucha gente le pasa. Me dijeron cáncer y mi primer pensamiento fue, wow, qué duro que voy a tener que pasar para salir adelante. Todos mis hermanos son especiales, pero Adilza se dedicó en cuerpo y alma a cuidarme, a acompañarme a mis citas médicas. Dejó a sus hijas y se dedicó a su hermanita chiquita. A mí me quitaron un seno y yo sigo poniéndome escotes y yo sigo disfrutando de la vida y yo sigo trabajando como cualquier persona. Dentro de todo, le podría dar gracias a la vida por haberme hecho pasar por esa situación para poder ser la mujer que soy hoy. A mis hermanas latinas les aconsejo, cuídense, vayan por lo menos una vez al año donde el médico, dile a tu hija, dile a tu mamá, dile a tu hermana, dile a la compañera de trabajo, cuídate, quiérete, valórate como mujer. Si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer por ti. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor sentarse a dejar de intentar. Y aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sentirás que el alma vuelan, porque a mi hija ni una vez más. Saber que se puede, quiere que se pueda, pintarse los pies, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede. ¡Vas a ganar! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, fuerte el aplauso para la Mari López. Tremendo, muy emotivo, hace llorar a todo el mundo. Esa niña es un ser humano muy, pero que es muy especial. Eso es así.